La detención arbitraria por parte del régimen de Nicolás Maduro son imágenes de esta madrugada. El servicio bolivariano de inteligencia detuvo al abogado Roberto Marrero, mano derecha del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. El mandatario encargado confirmó la detención arbitraria de su jefe de despacho. De igual forma, habrían asediado el hogar del diputado Sergio Vergara. Alerta, pueblo de Venezuela y comunidad internacional. Desde las 2 y 24 de la mañana, funcionarios del SEBIN asedian las casas del diputado y jefe de fracción de Voluntad Popular, Sergio Vergara, y el jefe de mi despacho, abogado Roberto Marrero. En estos momentos los mantienen secuestrados en el sitio. Secuestraron a Roberto Marrero, jefe de mi despacho. Él denunció a viva voz que le sembraron dos fusiles y una granada, se lo dijo al diputado Sergio Vergara, su vecino. El procedimiento comenzó a las 2 de la mañana aproximadamente. Desconocemos su paradero. Debe ser liberado de inmediato. El diputado Sergio Vergara fue testigo de la detención de Roberto Marrero. Aseguró que Marrero alcanzó a decirle que los oficiales del SEBIN le sembraron armas en su domicilio. Roberto Marrero y me gritó que le habían metido dos fusiles y una granada. Ellos lo mandaron a callarse, le dije que tuviese mucha fuerza y bueno, estamos en esta lucha para liberar a Venezuela. Estamos claros de que la dictadura sigue secuestrando a los cuerpos de seguridad, sigue secuestrando a los ciudadanos. Que estos funcionarios, al igual que nosotros, padecen de las mismas penurias. Que no entienden la situación que están viviendo, pero sin embargo siguen cumpliendo estas órdenes inconstitucionales. Por lo cual le pedimos, le pedí una y otra vez que entendieran que el proceso que nosotros estamos llevando, que es un proceso pacífico, lo que busca es liberar a toda Venezuela. Diputado, ¿confirma usted la detención de Roberto Marrero? Confirmo la detención, lo vi saliendo, lamentablemente no tenía mi teléfono y ningún dispositivo que me permitiera tener evidencia del momento. Sin embargo, él saliendo me dijo, me metieron dos fusiles y una granada. NTN24 recorrió la casa de la mano derecha del presidente interino Juan Guaidó. Así quedó la residencia del abogado Roberto Marrero. Los funcionarios del SEBIN causaron destrozos dentro de la vivienda. El abogado Marrero estaba solo en esta casa. Su esposa y su hijo no se encontraban en el momento del allanamiento. Mientras me retenían ahí, forzaron la vivienda de Roberto Marrero. Ingresaron y desde donde estaba sentado podía ver cómo prendían y apagaban la luz. Se podía ver el movimiento con la sombra de funcionarios que habían ingresado a la vivienda. Y pasadas más de dos horas, llegó nuevamente el fiscal a presentarme excusa, a decirme que habían cometido un error conmigo, que ellos respetaban la inmunidad parlamentaria, cosa que no lo demostraron el día de hoy, pero que evidentemente cumplían órdenes superiores. También me mostraron la orden de allanamiento sobre mi vivienda, que identificaban como que era de Roberto Marrero, donde aparecían los nombres de estos fiscales firmada por la fiscal Carol Padilla, del Tribunal Primero de Terrorismo. Nosotros, la juez. Nosotros, durante ese tiempo, mi chofer y yo nos mantuvimos dentro de la vivienda y después que el fiscal entró a mostrarme esos documentos, se retiró y se llevó al chofer. Le dije que bajo qué argumento se lo llevaba. Me dijo que lo traían para entrevistas. Antes de irse, Roberto Marrero, que lo traían esposado, gritó, Sergio, me metieron dos fusiles y una granada, en lo que es una clara siembra, como han hecho en otras oportunidades con decenas de venezolanos, como lo hicieron con nuestros diputados. Y sabemos que no existe ninguna intención del gobierno en aclarar las cosas. Que sencillamente lo que buscan es seguir burlándose de la comunidad internacional, que hoy está presente en Venezuela con una comisión técnica de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, que ha tenido la evidencia clara de cómo se violan los derechos humanos en Venezuela y cómo se persigue a la disidencia política. La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU ha expresado preocupación por la captura del colaborador del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Naciones Unidas, además, ha solicitado que el régimen madurista revele de inmediato el paradero de Roberto Marrero. La Secretaría General del Organismo Internacional también se pronunció al respecto. En Etana 24, en el lugar de la noticia, con Alejandro Rincón. Adelante, buena tarde. Hola, Yoelí y Carlos, televidentes del Canal de las Américas. Desde Ginebra trascendió la primera reacción de parte del sistema de la Organización de Naciones Unidas a propósito de la captura del jefe de gabinete del presidente interino de los venezolanos, Juan Guaidó. Chael Bachelet, a través de las redes sociales, mencionó lo siguiente y haciéndole también un llamado directo al régimen madurista. Vean. Sí, bueno, lo que puedo decir es que tenemos un entendimiento de que claramente estamos preocupados por el reporte de la detención del jefe de despacho de Juan Guaidó. Es por eso que llamamos a todos los actores en Venezuela a bajar las tensiones y a reducir cualquier acción que pueda provocar la escalación en el conflicto. Y la próspera en la senda del desarrollo aún necesita una cooperación. El presidente de ayer y de hoy rechaza acompañar a la comunidad internacional. Las comunicaciones... Esa voz que ustedes escucharon de parte del portavoz encargado de la Secretaría General de Naciones Unidas es eco directo a las declaraciones que entregaba en redes sociales la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quien, más allá de expresar su preocupación por la captura de Roberto Marrero, hizo ese llamado directo al régimen madurista para que revele de inmediato el paradero de ese capturado y además le respete el derecho al debido proceso como lo establece la ley internacional. Adicionalmente, la Secretaría de Naciones Unidas, a la luz de ese mensaje que ustedes acabaron de ver, no solo deja en evidencia que el organismo internacional sigue monitoreando de cerca todo lo que sucede en territorio venezolano y en adición a expresar preocupación, pues, hace evidente que desea, así como lo han expresado distintos sectores de la oposición, que Roberto Marrero desregrese a la libertad próximamente. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informe. Tenemos la posibilidad de salir a las calles y caminar con la frente en alto. Bueno, vamos a hacer una cosa, pues. Cualquiera lo miremos en el régimen, cualquiera. Vamos a salir a caminar por Catia, por la Guaira, no, la Guaira no, porque se las lleva a robar. Por Petare, los Teques, Varinas, por donde quieran. Y veamos quién puede caminar con la frente en alto, darle respuesta a la gente y quién debe ocultarse porque sabe que robaron, que no tienen respuesta, que secuestran los símbolos del poder, que secuestran al pueblo de Venezuela. Porque nadie lo quiere y ellos lo saben, por eso se esconden en un palacio. Por eso no pueden ir a comerse una empanada en un mercado o a caminar por cualquier calle de Venezuela. ¡Suscríbete al canal!